¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bastante contentos y estamos aquí jugando Dark Souls 2 ¿Por qué estoy jugando Dark Souls 2? Porque como le dije en mis videos... Ah, no, ustedes no lo van a saber Bueno, independiente, en mis videos de la esta fase he estado diciendo que quiero jugar Dark Souls 2 Ah, cierto, es porque están en... Están en... Ah, ¿cómo se dice? En mantenimiento de los servidores de Dark Souls 2, así que por eso no estoy jugando online Bueno, sí Tiene modo online, pero creo que la invasión ya no se puede O no sé qué, güey El asunto es que está en mantenimiento Bueno Había estado diciendo que quería jugar Dark Souls 2 Porque en serio quería jugar Dark Souls 2 Y ahora lo he estado jugando Y me acabo de dar cuenta de una guay... Yo no cacho mucho de Dark Souls 2 No cacho mucho de Dark Souls 2 en general Sé que el 2 no es uno de los mejores para empezar En especial se lo jugaba ningún Dark Souls 2 en los Demon's Souls 2 antes Pero... Eh... Preferí comprarme este, güey Bueno, una de las cosas que me di cuenta cuando estaba jugando Es que... Se me había olvidado que este era... Eh... Escolaros de First Zen Así que viene con los DLC Y se me había olvidado que hay partes estrictamente que son DLC en los que yo estaba jugando Eh... Y por eso me di cuenta Dije... A ver, por ejemplo A ver cuál O sea, aquí me he tirado uno hasta más abajo Me he tirado para acá a la torre de bruma, güey Y... Cool Y había quedado como... Ah, ya, güey Voy a venir para acá Y me están haciendo mierda Yo de por sí soy malo jugando Pero... Me están haciendo mierda Algunos Obviamente los maté y todo Pero... Después llega el jefe Que está acá Y va a ser resconcha Independiente del nivel Que sea el 650 Bueno, sé que en Dark Souls Nunca ha importado Que tan gigante sea Y... Eh... Todos los enemigos Estos pueden hacer mierda igual Pero independiente Independiente de eso Bueno, bueno, estaba... No Eh... Independiente de eso Eh... Empecé a ver Formas de canal y tal Y me di cuenta que era Parte del Ecebo Y dije Ya, pero entonces ¿Qué mierda hago en la historia? ¿Cómo sigo avanzando en la historia? Bueno Historia entre comillas Pero... Eh... ¿Cómo sigo avanzando Eh... Lo cronológico? Y me había dado cuenta Que estaba en un lado Donde No Estaba Yendo por donde debía Bueno, hay partes donde Simplemente no me fijé O que la jugué hace mucho tiempo Y no seguí intentando Como por ejemplo Fue esta Que me llevó A venir a Castillo Dragle Eh... Estoy acá ahora Y... Tengo más Oh, el weón Se ve terrible Esa sombra Weón Weón Se ve terrible Cool Weón Me pareció otro Y todos se ven cool Puta, todos se ven cool Menos yo Bueno, independiente Eh... Independiente Eh... Me gusta Me gusta el Caballero Elite Weón Así que... Eh... Obviamente Le tuní harto el peso Para poder estar con los Chigatana Y la... El Ultra Spadón Weón Porque El Ultra Spadón Me hizo difícil De hecho Eh... La mayoría del juego Short La mayoría del juego Eh... La pasé Eh... Esquivando Así, mira A ver, vamos a ponerle cualquier otra weá Vamos a ponerle un escudo terrible pesado Para que Para que no weá Ya, estoy en 70 Me la pasé Todo el juego Rodando así Hasta llegar a donde estoy Eh... No notaba la diferencia Tampoco caché mucho de Dark Souls He estado viendo un poco más Eh... Mientras esté menos de 70 Puta A ver, parale Eh... Mientras está menos de 70 Eh... A verdad que esta parte fue la que se abrió Porque había Se... El ascensor Y... Ahí está guay Que no se puede abrir Exacto Que había ido para arriba Después me iré la misma vuelta Y ahora hay que ir por abajo O para arriba Jejeje Eh... Bueno Había estado jugando Esto What? Ok 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 Un salto místico Por ahí Podría ir a investigar Eso me gusta Que no es necesaria Lo lineal Del juego Pero Muchas veces Que no sea lineal Te caga En especial Cuando se cachan mucho Darse lo escucho Paso Ah, no Son cadenas Ok Eh... Escucho cadenas Y una persona Pero aquí no hay... No puede ser jefe Porque no hay niebla Así que... Ah, se me acuerdo Este bueno Había que darle No sé qué llave O sea Vamos a pegarle Eh... A ver Aquí tenemos Vasija de armas Venía de fuego Bueno He ocupado dos veces La vasija de armas Simplemente para deshacerme De los hechizos Que al final Eh... Nice Que al final Resultó Eh... Siendo Bastante útil Eh... Nice Lo único que me caga En este juego El hecho de que Eh... Espérate Estaba viendo Para acá o no? Lo único que me embarra Este juego Es que yo estuve viendo Eh... Diferentes Como Parte A ver Espérate Acá no me voy a dejar Acá echar Donde el salto A ver Donde está Porca la hueá Alcita Y aquí Oh Damn Creo que uno va a parar acá Porque si para ahí Que temeo Conchetumare No Cool Me tiré por las puras Eso Eso fue una Hue... What? Apareció un hueón Allá al fondo Lo vi aparecer Vi aparecer Al gondo Allá al fondo ¿Qué dice? Ayúdame Eh... La verdad He pasado todo el juego Hasta acá Y varios DLC Intenta cortar Cada esa He pasado Varias partes Incluyendo partes Este DLC Eh... Se necesita Adelante Puta Sin pésima distancia Bueno Sin pésima De cualquiera Las dos maneras Ok Oh Todo lo he hecho Sin fantasma O sea Sin Ayuda Amiga Ok Mira Te voy a ser sincero Cada vez que veis La parte de niebla Independiente del nivel Que sea Te da un cuco En serio Simplemente por el hecho Que quiero ser precavido Lo cual nunca he sido Aquí en el Dark Souls Eh... De hecho En mi primer día Fui invadido Y me maleteó Valpico La primera vez Que jugué este juego Me invadieron En el bosque De los gigantes Pudan No sé Encontro que En la primera área Es muy maricón Eso Eh... Y Valpico Pudo Eh... Perdí a un Creo que no es Caballero Heide Eh... El enemigo Que está sentado En el árbol Como me mató Lo estaba combatiendo Y se metió En un hueón Y dejó que Oh shit Ojo rojo Ojo rojo Eso no me gusta Uy Damn Ok Oh damn Come back here You motherfucker Siempre me dan mal El spin está Está todo No me voy Para volver Ah no ya Está fondeado No Espérate Este no tiene caesar Y así es como Te podes dar cuenta Así es como Te podes dar Uy Que maricón Agro los dos No agro uno Eso es bueno Come on Scrap Ah shit Ah God fucking Dammit Come on man Oh no Shit I fucking hate I wonder And i could Yes digo Mario Paso Y al final igual termine Ocupando Visiones de exceso De confianza Andar rápido Ok Espérate ¿No será este el caballero? Espérate que voy a ver ¿No será este el caballero de vidrio? No voy a ver si Ok Démosle nuevo ¿Qué le vamos a hacer? Si no tengo experiencia El caballero espejo Espérate Esta hueá no me invadía un hueón ¿No te invadía un hueón en esta pelea? Sé que los dos es como para que me invadan Por el hecho de que nos sirvieron a estar en mantenimiento Pero recuerden Bueno Los Dark Souls Oh Shit What the fuck are you doing man? What are you doing? Oh 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 No Me pude emocionar rápido Ok Ok Guay ¿Por qué no tira el laser? Ah Ah Escudo de mía Fuck Fuck Oh No sé por qué apreté el botón de golpe fuerte Oh Damn Yo pensé que era otro ataque Por favor no sea rápido Wait No Está llamando un hueón Está llamando un hueón Estoy seguro que está llamando un hueón Sabía que estaba llamando un hueón No 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 sea maleta No 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 porque el escudo perro curate no no porque perro no 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 fui codicioso fui codicioso fui codicioso perdón 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 la codicia en este juego se paga caro cabrón Se los digo Oh, contra tu madre Ya Ya espejo Ya espejito 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 Fuck Oh A mí se sale un vaso No Por Perro Oh No sabía No sabía que ese ataque estaba ahí Oh Ah, buena, 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 mía No, me Me estáis weando, concha de tu madre Me estáis weando, concha de tu madre No me queda frasco No me queda frasco Muere, Scruff Shit Shit No No Porfa Loco Ah No 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 Mija No Ah No Tabuta No Tenía anillo de protección de Me estáis weando Pon la cresta que fui poco preparado, perro Me hubiera ido con una anillo anti-magia Y me hubiera quitado menos Hijo de puta Y con esto es cheto No 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 Ahora no hacemos mierda Ahora no hacemos mierda Jajaja Puta el wean Ya Mira el wean que anda con Mira con la wea que anda Eh ¿Dónde está la wea? ¿Este? O sea ¿Cuánto peso? Ay Madre Ya si no Casi no hay pesos Vamos a rusharnos Rushemos Ahí tengo que moverme la suya ¿No? Ah no Si abrí la puerta Verdad Si tengo que Ay no Puta Puta Y yo Soblando en el micrófono Ya Anta De mierda Ya Anta De mierda Fuck Yo con la wea que menos quería Lidera al combate Era con daño Eh Esa no Ya Vamos para acá Ah 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 Mmm Es que me metería con mi otra Con mi otra ropa Simplemente Para tener más defensa Oh So Mmm Si Por qué no Solo en caso extremo Porque era la primera vez que peleaba contra el caballero espejo Eh Así que Más que nada Como para no meterme tanto en problemas Anda rápido Si anda rápido ¡Ataque rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Come here Scrub Come here Scrub Come here Back Good Come on man Ah, el cubo de mierda Codicioso, codicioso, codicioso Ahora estoy llenando para atrás y tienes posibilidades de agarrarme Oh, damn Menos mal que me cubre Bien, buen daño, buen daño, buen daño Cúrate Y daño Oh, por qué ahora hay otro personaje, perro Get good scrub Ahora Bitch Yeeey Caballero, espejo, vencido Yeeey Madera, el vacío, no A ver qué hay acá Por acá treno, ¿cierto? Sí No hay nada por acá Me desconcentran los rayos De hecho, treno A ver, papá, papá Eh, así me desconcentran los rayos Eh, más abajo Ok, no se puede tirar esto porque está arriba Felicidades Desgracia Por favor, victoria A ver, vamos a dejar un mensaje acá Definitivamente me voy a comprar el Dark Souls 3 cuando tenga Play 4 Cuando tenga Play 4 Oh, ese, eh, ya vi las noticias, cabros Se viene Persona 5 para el 14 de febrero Del próximo año Y si, ojalá tuviera Play 4 para más El próximo año, güey Definitivamente me lo voy a comprar, güey Bueno, pero también está para la 3, güey, así que Así que ahí le ponemos color, güey A ver, voy a salir del botón A ver Ok Ok Puta, ya estoy chato de las raíces, de las plantas y todo eso, güey Antorcha Güey Intento atacar Uh, nice Flor verde Ah, esa es solo para la velocidad de recuperación de esta, mira Ok Ok Ok, ya, mancha de sangre, ¿quién muere acá? La mariposa La mariposa, ¿no es cierto? Ese era el Dark Souls 2, ¿no? Estoy por cartoria a notar este juego Oh, damn Me encanta la escenografía este juego, bueno Bonfire lit Wait, ¿qué? ¿Qué son esas güeyes abajo? No es como tiburones No es como tiburones No, son como sapos, güeyes Son como hueás raras Porque se le duele las piernas Un mariposa que me va a maletear abajo Ahora es un cofre Ahora es un punto Para estar fuera del agua Quiere decir que hay alguna ventaja Estar fuera Hay una ventaja al estar fuera del agua Y por allá se continúa y hay una casita Ah, ya me acuerdo que en la casita hay una mina Y creo que ya me da la llave Para el hueón ese que está Para el hueón ese que está Para el pico, así todo está de naón Lo bueno Es que tengo ¿Cómo llegó allá? Hay otro camino Intenta combate a distancia No voy a empezar a tirar flechas Especialmente porque creo que no tengo Flechas Sí, sí, tengo flechas Poder el combate a distancia No puede ser mala idea tampoco Pero Voy a ir a hacer Daniel Pero Con el nivel que ya estoy Que estoy gigante Se hace mucho más fácil el juego La historia O sea Los lugares normales No los DLC Los DLC Se siguen siendo peludos Siguen siendo peludos Siguen siendo peludos No he invadido a nadie jamás Solo me han invadido Tanto jugadores como NPC Obviamente hay NPC en el juego Que te invaden Por el simple hecho de que Te da la Como la experiencia De que te invadan Lo cual es un buen detalle El único problema es que Cuando te invaden en DLC Los hueones son OP Y van a ser igual Tendréis que afectar A los otros personajes OP Que son ya parte del DLC Los enemigos comunes Quiero mejorar la estamina Eso es lo que le estoy mejorando Mejorar la estamina Podría empezar a mejorarle La fuerza No ¿Cuál era la que quería mejorarle? El aprendizaje Creo que con dos o tres niveles Puedo tener el primer hechizo Ahora Después tendría que mejorar La inteligencia o la fe Así que no No Espérate Items Espérate Espejo Espejo Voy a Ya Voy para allá Entonces Voy a pedir el farro Ok Yo mejore la Uchi Creo que había encontrado Una Titanita Centellante así que veamos que puedo mejorar porque quiero cambiar el escudo para el final ah, es el escudo del gilete de dragón si, debe ser el meo lseo, va a tirarlo a 10 ah, por qué tendría un sencillante ahora lo loco a por qué tendría un ensantillante vengo... puedo mejorar más estas cuestiones porque no tengo titan hay chancas así que... ah ok ah les jugaron ombre aquí, grabaron ombre el rodaje de la hermosa, el rodaje de la hermosa un rodaje de la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa junto con el rey, aplastaron a su antiguo habitante y eligieron el prendido rey, no solo es un bomba that's too dark man oh damn que eso es que es una espada magica esta Estuvo jugando el ejército conocido, le pasó a la misa de la regeneración hasta que llegó a Gordon, el caballero errante y ferroso Y se perdió otra suma, que me interesó entre todo y cada uno de los primeros espadechiles que le dieron el arma, eran zurdo ¿Por qué? Tengo pa' andar con esta Eh, ¿por qué no? Quiero probar unas cuantas armas Quiero probar unas armas Ya está valioso, sí sé que no puedo hallarla Oh, shit Ah, ya, espada común y correcta Interesante Interesante La Uchi A ver, le acatan a estos compares del Ah, tiene un diferente corte esta Espérate, ¿se podía cargar? Ya Ah, no se puede cargar Ah, ¿qué más? La boda, la gárgola Si, eso es lo que me gusta, que eso no, mira, tiene buena distancia Oh, cool Eh, lanza el caballero Ah, ya Con esa me atacó el cual en la torre de bruma Por el invasor, güey O sea, con ese tipo de arma, no con ese No sé si con esa arma en el particular Martillo el caballero viejo Oh, damn Ah, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Esa yo me la quebebo? O sea Ah, eso no le he probado La debo eso Ah, se la raja Sí, pero supongo que esta es para ocupar las dos manos Buena, 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 buena Ah, ¿qué más tenemos? La espada ancha Esta es como la estereotípica, o No, tiene mucha distancia, es decir, es más corta Espada larga Ah, aquí me empezó a ir a la cresta Esta es la espada que ocupe casi todo el juego La espada de Drangleck Que la ocupe casi todo el juego Por eso la tengo en más uno Pero después, cuando conseguí el Ultra Espada Es que la conseguí relativamente pronto Como la conseguí relativamente pronto Empecé a hacer mi build completo Para levantar esa hueá Esta es terrible buena Pero está de la cresta La gracia es que tiene Tiene magia La magia, loco ¡BAM! 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 ¡Qué me gusta esa hueá! Prácticamente tiene la guía Esperate Es una de las pocas armas Que me dice el skill que tiene Es una de las hueás que Me gusta sobre el 3 Que te dice cuáles son las habilidades Bueno, no todas tienen Pero Es como Te da mucha más información 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 Espera, te tengo que ver Esa va Esto es más 7 Esta no tiene ni una mejora Y un buen escudo Vamos a poner el arma de GATS Vamos a poner el arma de GATS OHHHHHH DAMN SHIT 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 JAJAJAJA LA MEJA JUGABA NIEEEEEEEE Ah, esperate Lo voy a exportar un T Oh, estoy más pesada Que la cresta ¿Y si saco la Uchi? OHHHHH DAMN Si casi no ocupo la Uchi La tengo apurada O no No es porque tengo el ultrapadón Entonces Tengo mucha distancia Si tuviera WASHING FAULK Que es la katana gigante ¿Ven? La masamune Ahi 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 sería diferente Ya MUERAN HIJOS DE VOTA NIEEEEEEEE CÚBRETE PARRI PARRI Ah, no No tiene parri esta ¿Si? Parece que no Ok Vamos a Vamos a Ah no porque si no va a perder las 13 sol ¿Si? Si, si es cool Todo si es más cool que yo Por si acaso Yo creo que Si es que me lo doy vuelta De más que ver LP de Darzo Que probablemente Cache mucho más Cuando lo juegáis Oye que se arma en nada Ahhhhh Lo dejo en el espejo ya Interesante Ah Entonces la armadura del Ciralón No me va a aparecer Hasta que lo venza El problema es que no venza Al WAN Del humo Así que menos voy a ver Con otro WAN Cool 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 Armadura Un saludo Un saludo Un saludo No sé Por el puro hecho Que quiero gastar la plata ¿No? Vamos donde el compadre Ahhhhh No re Ah bueno de lo mismo si no tengo nada que perder Vamos donde Eh Bueno El video ya está durando mucho Sé que en Dark Souls El tiempo Los videos de Dark Souls De 20 minutos No sirven casi de nada Por el puro hecho de que Es muy corto Y pasa muy poco Porque el juego Tiene un Eh Eh Es muy lento El juego es muy lento Eh La intensidad del juego Todo Eh Los movimientos Todo es muy lento Eh Va un paso muy lento Entonces es obvio Ok Vamos a ruchear Vamos a ruchear Porque no tengo una Cuña de De fundición Así que no puedo echarme No o sea En realidad no puedo recoger Esa Ese fragmento del alma De la mina de un No a Adelaine o algo así Hello Hello Se volviaron los patrones Este bueno Siendo grande Hay que Le quito tan poco No Voy para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ah Muy lento Eh Muy lento Perdón El problema no es El problema es lo que hace después Es lo que todo El problema es lo que hace después Es fue este O Buen daño Mal ejecución No Uuuh Ya Para qué Ya El problema es que después se pone maletero Se pone ultra maletero Porque uno tiene esta pelea y dice Hola weá bonita No es tan malo El problema Es que después se pone ultra maletero Esmuyante, esmuyante Tírate pa'l lado donde viene la espada No, al contrario Ah, ya se va a poner maletero Ahora hace daño de fuego Acúrate Oh no Menos mal que estoy con el escudo Mala decisión Mala decisión Fue pura suerte Buen, buen, buen Y caiga Yo voy a seguir avanzando en la historia Así que Bueno, pero Necesito un video para el viernes Y estoy jugando Dark Souls Así que Como ven ya ha cagado la cámara Porque me moré mucho No graba mal De 38 minutos creo 39 Independiente Eh Yo voy a seguir jugando acá Así que Nos vemos cabros Ya de Ya de ¡Gracias!